En República Dominicana, Puerto Rico y Cuba tienen una forma muy peculiar de hablar que llama la atención a otros hispanohablantes y a extranjeros, fuera de la comunidad hispana. Pero ¿cuál es el motivo de que un dominicano hable de esta forma? La realidad del caso era que yo, en vacadería, yo empecé a sentir algo por la chamajita. Esto llegó hasta el punto. Un puertorriqueño hable de esta manera. He estado trabajando tanto y enfocado y todo vino tan rápido que no he tenido ni tiempo ni de como que quizás comprarme algo bien lujoso. Y un cubano hable de esta manera. Les voy a dar el ejemplo para que vean lo que les estoy diciendo. Pero en la palabra especial, decimos especial. ¿Ves? Especial. En el video de hoy veremos por qué el español dominicano, puertorriqueño y cubano es así. Para hablar de los motivos de por qué los caribeños tienen esa forma particular de hablar el español, tenemos que dirigirnos a nada más y a nada menos que a España, claro está. Pero muy especialmente a la hermosa región de Andalucía, una comunidad autónoma española, y a Canarias, un archipiélago situado en el océano Atlántico, que conforma una comunidad autónoma española en el noroeste de África. ¿Por qué hemos de traer a colación a estas dos comunidades? Debemos traerlas a colación, debido a que la mayoría de los que tripulaban aquellos barcos estaban compuestos por andaluces y canarios, particularmente en República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela y Cuba. Hay pueblos enteros que fueron fundados por familias canarias y andaluzas. Así hablan los andaluces. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? Amigo. Y así hablan los canarios. Mi niña, estos son plátanos, no son bananas, y tú eres la boba, si te avergüenza. Como dato curioso, el dialecto dominicano es también el primer dialecto del español desarrollado en el Nuevo Mundo, pues en la antigua Capitanía Española de Santo Domingo, actual República Dominicana, surgieron los primeros textos de literatura del español en América. ¿Y a ustedes se les hace difícil entender a un hispano caribeño hablando? Esperamos sus comentarios. No olviden suscribirse, comentar y darle like al video. Darío Report.